Grupo de Oro Presenta Autoridades de la Secretaría de Educación informaron que existe un adeudo heredado de la administración anterior de por lo menos 11 millones de pesos en el sistema de telebachillerato, en tanto anunciaron la necesidad de solicitar ampliación presupuestal por el orden de 40 millones de pesos para regularizar estos planteles. Lo anterior lo dio a conocer el subsecretario de Educación Media Superior, Álvaro Estrada, acompañado del director de telebachillerato, Carlos Ruano, y el representante sindical, Claudio Ruiz. Hubo un descuido, una negligencia de la pasada administración del telebachillerato, en varios sentidos. Uno de ellos es, por ejemplo, no hacer lo pertinente para tener un techo financiero, para constituirse en una unidad programática presupuestal y tener un techo financiero que garantice el funcionamiento y le dé sustentabilidad. Quienes ratificaron los acuerdos pactados en donde se determinó que no se cerrará ningún centro de telebachillerato, además de que la totalidad de personal continuará laborando por tiempo indeterminado. Aunado a ello, se instalará la mesa técnico-académica para dar continuidad a la reorganización de este sistema. Se tomaron los siguientes acuerdos. Número uno, el objeto del presente acuerdo, suscrito de buena fe entre las partes, es fortalecer al telebachillerato Michoacán, por lo cual el compromiso es que esta institución se mantenga abierta y operando. Dos, no se cerrará ningún centro educativo del telebachillerato Michoacán de manera unilateral. Tres, todo el personal docente, administrativo y de supervisión continuará laborando como lo venía haciendo hasta la fecha por tiempo indeterminado. Cuatro, las clases del ciclo escolar 2012-2013 se iniciarán en todos los centros el lunes 3 de septiembre. Con imágenes de Lopueldo Hernández e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratín.